Tiene la palabra el diputado José Carlos Núñez. Diputado José Carlos Núñez. Seguimos con la lista de oradores, el diputado Alejandro Cacace. Gracias, Presidente. Tras escuchar tantas intervenciones sobre este tema que hicieron referencia a argumentos de carácter histórico, políticos, económicos, que hacen de esto una cuestión compleja, creo, sin embargo, concluir que la solución a esta discusión parlamentaria es muy simple y está nada más y nada menos que en la Constitución de la Nación Argentina, la cual en el artículo 129 consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y en el artículo 75, inciso 2, regula el carácter de nuestro federalismo fiscal que, como ya muchos dijeron, es un federalismo fiscal que funciona a partir de la concertación. Concertación, por un lado, que debe existir en el régimen de coparticipación federal de impuestos que instituye la Constitución que sea a través de una ley convenio y que debe ser sobre la base de acuerdos previos a la sanción que este Congreso haga, y que es una larga deuda, y vale la pena mencionar lo que este Congreso tiene, el cual bajo el mandato de la Constitución debía tener sancionado ese régimen para el año 1996 y aquí estamos terminando el 2020 y seguimos sin tener ese régimen de coparticipación. Por eso desconfío también de algunas de las soluciones temporales como la que se busca dar a través de las modificaciones propuestas hace escasas horas, cuando se dice que se va a establecer un acuerdo, o se va a fijar la posibilidad de acuerdo, pero mientras tanto de carácter temporario se pone la misma solución que hemos venido cuestionando y que es una solución impuesta unilateralmente por el Gobierno de la Nación. Tenemos esa situación de que lo temporal dura y lo hemos visto en muchos otros temas fiscales antes. Pero ya ha habido una referencia muy amplia al tema de la coparticipación de la ley convenio, de la asignación sobre la Ciudad de Buenos Aires, de los decretos y demás, pero acá lo que estamos discutiendo es el convenio de transferencia, las funciones de seguridad y la asignación de recursos para ese área, y en esto la Constitución, Presidente, es absolutamente clara y aquí aplica directamente lo que establece el quinto párrafo del inciso 2 del artículo 75, cuando dice que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. Es decir, no puede haber reasignación de recursos sobre una competencia transferida si no hay aprobación de la provincia interesada de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, y por ende la pregunta aquí que nos debemos hacer es, ¿es válida una reasignación de los recursos sobre una transferencia de competencia que practique el Congreso sin la aprobación de la provincia interesada de la Ciudad de Buenos Aires? No, no lo es, y ahí está toda la respuesta, y ahí se agota la discusión parlamentaria que tenemos frente a nosotros con esa sola oración de la Constitución Nacional. Este proyecto claramente perjudica a la Ciudad de Buenos Aires, no se perfecciona sin su consentimiento, y además es un muy grave antecedente para el conjunto de todas las provincias argentinas, Presidente, las cuales bajo esto que se está buscando hacer podría cualquiera de ellas quedar sujeta a una transferencia de competencias que se le realice con una imposición unilateral de la asignación de recursos por parte del Gobierno Federal. En consecuencia, Presidente, nosotros no podemos acompañar de esta iniciativa. Gracias. Gracias, diputado Cacace.